Con los movimientos revolucionarios hay siempre un gran resurgimiento cultural. Hay una efervescencia cultural. Lo que ha variado no es tanto la vocación golpista de Estados Unidos en el marco de América Latina. Lo que ha variado son los métodos. Para nosotros es muy satisfactorio tener a Héctor Díaz Polanco, un dominicano nacionalizado mexicano que vive en México. Es diputado del Congreso de la Ciudad de México, de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Es dirigente de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional que dirige Andrés Manuel López Obrador, el partido de gobierno mexicano en este momento. Y él ha venido a República Dominicana a discutir el tema de la democracia bajo ataque. El gobierno y el golpe de Estado contra Juan Bosch en 1963 en el proceso político latinoamericano. Es decir, que se extiende un poco a la vivencia que están teniendo los procesos políticos latinoamericanos, especialmente en aquellos casos en los que la democracia ha estado bajo ataque. Porque muy, muy señoramente hay que decir que el caso de Brasil con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva es emblemático. Apenas unos días después de haberse instalado como presidente, se inició un proceso de destrucción del gobierno del presidente Lula. Igualmente en Brasil, en Perú, hay una situación luego de la destitución del presidente Pedro Castillo y la instalación de un gobierno instalado por un congreso que obviamente ha dado como resultado una ola de violencia, de muertes y de serias crisis en un Perú que todavía no tiene una definición clara de hacia dónde va. Por cierto, México ha sido el país que le ha dado apoyo a Pedro Castillo, que ha recibido a su familia y que ha cuestionado la manera en que se ha conducido la clase política peruana. Muchas gracias Héctor. Perdón por la intervención un poco larga que hago, pero me satisface muchísimo tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Porque me gustaría saber qué lecciones se puede sacar en la situación política que vivimos hoy de un golpe de Estado como el que se produjo contra Juan Bosch en 1963, en septiembre, y que de acuerdo con algunos análisis que hemos hecho y algunos analistas, es precisamente la mayor traición de las clases retrógradas de República Dominicana contra el proceso democrático. Sí, es un caso emblemático y muy importante para entender lo que ocurrió en las décadas siguientes, porque fue el primer gobierno notable por la forma en que se realizó la elección en República Dominicana que llegó al poder por las vías democráticas electorales. Eso fue una gran novedad, porque ya, como sabemos, unos años antes se había realizado este fenómeno que llamamos la Revolución Cubana, que marcó también de una manera notable la vida política en toda la región. Entonces empezaron como en paralelo y en competencia estas dos tendencias, incluso en posiciones variantes de dominación. La tendencia que inauguró Juan Bosch de la vía electoral y la tendencia que inaugura en forma novedosa la Revolución Cubana de las vías armadas, de las vías violentas, no electorales. Entonces, esta competencia marca prácticamente toda la historia hasta el día de hoy, hasta muy reciente, digamos hasta el inicio del siglo, porque hay que recordar que luego de la experiencia, luego volvemos a Bosch y su gobierno y el golpe de Estado, pero hubo una experiencia posterior que igual siguió la vía democrática electoral, que es el caso de Chile. Nueve años después, Salvador Allende gana las elecciones. Exactamente, y termina también mal. Entonces, ese fenómeno de Allende, que además fue realizado por un personaje de cualidades extraordinarias, muy parecido en ese sentido a Juan Bosch, tuvo el efecto paradójico de que siendo un triunfo electoral, terminó reforzando la concepción de que no había más camino que la vía no electoral, que la vía violenta. Eso reforzó lo que se denominó el foquismo. Exactamente. La idea de que se podía llegar al poder solo desde un proceso revolucionario violento. Exactamente. Bajo las armas y destruyendo el aparato militar junto al aparato ideológico del Estado. Así es. Y en esa línea viene una tercera fase, que es también muy paradójica, porque así como se necesitaban personajes como Bosch y como Allende para reforzar la vía electoral como la vía adecuada, legítima, la que más garantiza democracia, etc. Se requirió también una persona que insistió mucho en la vía no electoral para reforzar justamente la vía electoral. Ese es el caso particular de Chávez. Chávez intentó por la fuerza, con un golpe de Estado, llegar al poder, fracasa. Luego, a partir de un proceso un poco complejo, que platicé hace poco con varios de sus compañeros de armas de esa época, allá en la Embajada de Venezuela, termina siendo el personaje que afianza paradójicamente la vía electoral, puesto que él había intentado la vía violenta, militar. Así que un hombre identificado con la vía no electoral termina siendo el primero que obtiene un triunfo arrollador. En 1999 toma posesión y inmediatamente inicia el siglo con un ciclo de éxitos electorales en diversos países de la República. ¿Y no te parece que el caso de Nicaragua también entra en esta analogía? En 1979, 19 de julio, triunfa la revolución nicaragüense armada contra un gobierno que es despuesto con dos tachitos Somoza y posteriormente va a un proceso electoral y pierde la elección. Así es, así es. Sí, eso reforzó esta contradicción, este bamboleo entre ambas. Pero yo creo que es a partir del inicio de este siglo que se afianza, yo diría que de una manera definitiva, por un largo periodo, la vía electoral. Ese es el gran cambio que sufre América Latina, que inicia en Venezuela con la elección y la toma de posición en 1999 y luego aparece Ecuador, Bolivia, Brasil. El Salvador, también. Y en el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional llega al poder mediante un proceso electoral. Exactamente. Y los líderes guerrilleros llegan, uno por lo menos, luego aliados, llegaron a la presidencia de la República por esa vía. Así es. Lo que hace que entremos como una especie de nueva fase histórica en la que estamos todavía. Porque eso implica que se modifican muchas cosas, incluso la forma de hacer política y el carácter de los partidos políticos. Ya, pero la revolución, por ejemplo, en el caso de Perú, Pedro Castillo, miembro del Partido Comunista, llega al poder en una segunda vuelta electoral. Un año después es depuesto por un congreso que también es electo. Así es, así es. ¿Cómo se interpreta eso entonces? Las contradicciones de una democracia enormemente endeble que tenemos todavía. Es decir, no nos acostumbramos. Todavía hay fuerzas que o creen que no se debe utilizar la vía electoral, o los que los usan son frustrados justamente por la reacción de sistemas que todavía no están convencidos de que cualquier conflicto, por mayor que sea, hay que dirimirlo por la vía del diálogo democrático, que es lo que pasó en Perú. Jair Bolsonaro fue muy claro en el sentido de que él denunció el proceso electoral en el que él perdió, siguió el mismo patrón de Donald Trump en Estados Unidos y generó una protesta en la que fue evidente el intento de golpe de Estado. El asalto al Palacio de Planalto, al Palacio Presidencial, el asalto al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia. Sí, sí, y por fortuna fallido. ¿Cómo es que las instituciones democráticas se pueden defender de situaciones como estas? Es que tenemos varios problemas. El primero es que por el momento tenemos victorias muy precarias en términos electorales. No hay una acumulación de fuerza política arrolladora que impida que estas cosas puedan pasar. De hecho, hay que recordar por cuánto es el cuantum de la diferencia en Perú, que fue muy precaria, igual ocurrió en el caso de Brasil. Eso creo que contribuye a que sea inestable. En cambio, en el caso de México fue tan arrollador que hace casi impensable una situación como esta, aparte de otras consideraciones sobre las características de México. Pero los militares en México, pese a que fueron parte de una revolución mexicana y unas fuerzas armadas que se foguearon, digamos, junto al pueblo, en realidad México no ha tenido nunca los problemas que tuvo América del Sur, por ejemplo, con las dictaduras militares. Así es. Sí, bueno. Es una experiencia distinta. Sí, totalmente. Y es justo por eso por lo que hubo tanta estabilidad en México, porque ese es un ejército que resultó de una revolución. De tal manera que su composición social, etc. Andrés Manuel López Obrador repite mucho esto para el caso de México y tiene toda la razón. No hay una presencia, ni siquiera pequeña, casi ausente, de los grupos burgueses, oligarcas, de las clases altas, en el ejército mexicano. De tal manera que es un ejército de extracción muy popular, incluyendo a los altos oficiales. En segundo lugar, hubo una articulación política en México, una especie de acuerdo político, de pacto, que incluyó este asunto de la no reelección, etc., que combinó la repetición del ciclo que cambiaba los presidentes con la permanencia del mismo partido, y en el que el ejército aprendió a respetar a la autoridad civil y no complicarse la vida metiéndose en los asuntos políticos. Es decir, que México con el PRI tuvo una experiencia de casi 70 años, siempre con el dedazo del presidente anterior designando al próximo presidente, o candidato a la presidencia, que ganaba siempre. Eso se interrumpió en el año 2000, cuando el Partido de Acción Nacional gana la elección con Vicente Fox. Así es, pero no hay tal alternancia, porque de inmediato el PAN adopta el mismo modelo de gobierno del PRI, y hace el mismo proceso. Queda el mismo partido con otro presidente, al pasar de Fox a Calderón, de tal manera que la misma lógica, no hubo un cambio de lógica. El cambio de lógica se da justamente en el 18 con Andrés Manuel. Con Andrés Manuel, pese a que en el pasado hubo el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, que fundó el PRD, y que fue un candidato que tuvo a punto de ganar una elección, y no la ganó. Así es. Bueno, según algunos sí la ganó, pero hubo un fraude. Sí la ganó, pero le hicieron un fraude. Sí, no tuvo posibilidad. Ya, pero me interesa, ¿qué papel juega Estados Unidos en todos estos procesos? Hay quienes ven, sí, la mano presente de Estados Unidos en cada uno de estos debilitamientos democráticos. Me gustaría saber cómo lo interpreta Héctor Díaz Polán. Yo creo que ese es un papel determinante, desde luego. Lo que ha variado no es tanto la vocación golpista de Estados Unidos en el marco de América Latina. Lo que ha variado son los métodos, una diversificación de métodos. No es un imperio buscando dar golpes de Estado militares. Ahora se usa una multiplicidad de nuevas formas llamadas golpes blandos, que incluyen varios factores vitales, fundamentales, como la construcción de una opinión pública desfavorable a los gobiernos de que se trata, la creación de ciertos desórdenes que pueden ser aprovechados por el imperio para sus propósitos. Y el otro factor que es muy notable, el de la lawfare, la guerra jurídica, la guerra judicial que ha derribado varios gobiernos, incluyendo en Brasil a la presidenta. Hay una discusión en este momento en México a propósito del libro de Mike Pompeo, el ex jefe de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en donde se dice muy claramente que México aceptó postrarse ante la presión que puso el presidente Donald Trump en las negociaciones bilaterales que hubo, sobre todo por la presión con el tema migratorio y con el tema del muro que se había decidido construir en la frontera. Sí, el más afectado. El más afectado, que es el canciller, lo niega, por supuesto. Él lo niega. Sólo fundamentalmente, ¿no? Ya, sí. Porque eso le afectaría mucho para sus propósitos electorales, ya que es uno de los candidatos básicos. Es uno de los candidatos, sí, del PAN. Y dice, no, no ocurrieron las cosas así, etc. Yo pienso que sí hubo la presión. Sí la hubo. Y que sí hubo algún tipo de concesión, pero que no fue tanto como quería Estados Unidos y que se fue llegando a un arreglo. Yo creo que el arte de Andrés Manuel para llegar a arreglos con Estados Unidos se está convirtiendo en un instrumento muy importante para el desarrollo político del país, que llevó incluso ya a un momento donde Donald Trump prácticamente aceptó ya no seguir con el muro y dejar de estar haciendo declaraciones denigrantes para la población mexicana, etc. Entonces, ahí la va llevando el gobierno mexicano. ¿Cambia la política en América Latina dependiendo de si está en el poder en Estados Unidos el Partido Demócrata o el Partido Republicano? Puede que sea cierto, pero no creo que se deba a que los partidos de la dualidad norteamericana tengan vocaciones diferentes, sino que se debe a circunstancias. Yo creo que haya habido una serie de circunstancias que conducen a esta falsa hipótesis de que los demócratas terminan siendo más beligerantes, más militaristas y los republicanos menos. Yo creo que si analizas con cuidado verás que hay una continuidad en la política norteamericana muy notable. Entonces eso habla muy bien de los políticos americanos en el sentido de que ellos tienen una concepción de Estado y la tienen frente a los países de América Latina. Todos, no importa el tamaño. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Brasil, están ahí y es lo mismo si es demócrata o es republicano. Y si sus intereses son afectados, habrá la reacción de intentar aniquilar, anular, suspender la beligerancia, etc. del gobierno de que se trata. Y ahí es donde entra la variedad de métodos. Ya. El caso de República Dominicana, eran demócratas lo que gobernaban en 1965 cuando se decidió que había que producir una intervención militar en Santo Domingo. Sí, absolutamente. Yo creo que eso fue uno de los actos más injustos de Estados Unidos con América Latina. Un caso dramático. Marcó al país durante décadas, prácticamente hasta el día de hoy. Creó una gran tragedia nacional, no solo por los muertos, sino por el efecto político que eso provocó durante varias décadas. ¿Alguna gente que ha estudiado la historia piensa que Estados Unidos también intervino en el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch? Sí, 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 seguramente. ¿Está de acuerdo con esa idea? Sí, sí, por supuesto. No, no se podía menos en aquellos años hacer este tipo de movimientos sin el apoyo de los norteamericanos. No había autonomía en las fuerzas militares y políticas locales como para tomar una definición como esta. Fue un acto evidentemente impulsado, estimulado, orientado por los norteamericanos. Estados Unidos estaba más empeñado en Cuba o en Santo Domingo que en Cuba en ese momento. Ya obviamente Cuba había decidido que iba a apoyar, se creó OLAS, una organización de la que varios dominicanos fueron dirigentes y se había decidido apoyar la revolución en cualquier lugar del mundo donde hubiese americanos a los que había que combatir. Y Fidel lo dijo muy claramente. Sí, sí, sí. A eso contribuyó, para completar el cuadro, el hecho de que Cuba no solo tomó esa decisión, sino que hubo un trabajo intelectual, una codificación de la experiencia cubana para constituir una teoría del foco. Ya. Con la obra de Reggie Debré. De Reggie Debré, sí. Que yo recordé hace poco que provocó una reacción en Juan Bosch estupenda, porque Juan Bosch, a propósito de la publicación de este libro, publicó un artículo, un texto, que se llamaba Un Manifiesto Anticomunista. Porque esta codificación implicaba la negación de toda la estrategia del comunismo desde su nacimiento hasta el día de hoy. Sí. En realidad era una... La teoría de Reggie Debré. Claro. Era la teoría de que un grupo pequeño, sin masa, sin grandes apoyos de las clases sociales, podía provocar estas transformaciones. De hecho, era una concesión contraria al comunismo. Sí. Y varias generaciones de comunistas lo asumieron como la teoría adecuada. En segundo lugar, fue construida sobre una mala interpretación del proceso cubano mismo. Ya. Es decir, algo que triunfó justo porque no era foquista, fue convertido en un modelo foquista que luego se aplicó con esa concepción limitada, en donde lo político prácticamente tenía poco efecto. Entonces, aunque esa revolución no aplicó el marxismo, fue exitosa con el foquismo, parece que sorprendió a Estados Unidos y finalmente adoptó el socialismo dos años después como su régimen de desarrollo político institucional. Así es. Y eso creó una nueva etapa histórica en que, por un lado, grupos internos en los diversos países pretendían reeditar la experiencia del foquismo cubano, mientras Estados Unidos hacía todo lo posible por impedir que eso volviera a ocurrir jamás. Y esa fue la primera reacción frente a la experiencia, el experimento dominicano con Juan Bosch. Así es. Colombia, por ejemplo, duró 60 años con una guerrilla que nunca fue derrotada, terminada, y que finalmente uno de los líderes guerrilleros ahora es el presidente de Colombia, mediante el cambio de política y de adopción del proceso electoral como la manera para llegar al poder. Así es. Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia y aún sigue enfrentado a un reducto muy pequeño, el FLN, el Frente de Liberación Nacional, como reducto del movimiento guerrillero. Sí, pero es muy probable que se llegue a un buen acuerdo. El Ejército de Liberación Nacional. Y el caso Petro es el mejor ejemplo del cambio de giro histórico. Estamos en una etapa, yo digo que es una etapa granchiana, en donde hay la distinción de granchi entre la guerra de movimiento y la guerra de posiciones, estamos en la época de la guerra de posiciones, no en la guerra de movimientos. Es decir, es una época en donde el hacer política implica el desarrollo de actividades en un marco predeterminado, es decir, no subversivo en el sentido de que se adapta a un marco de reglas democráticas previamente establecido. Y la elección en el centro. Y eso va a durar, yo creo, mucho tiempo en América Latina. Yo quiero que hablemos de esto que me acabas de decir, pero referido directamente a República Dominicana. ¿Qué pasó con los izquierdistas dominicanos que no lograron entender eso? ¿O es que la época no les permitió entender las posibilidades que tenían y optaron, como en el caso de Francis Camaño o Manolo Tavares, un poco antes, 10 años, 11 años antes, de irse a las montañas? Volvemos en un momento en este diálogo con Héctor Díaz Polanco. ¿Qué pasó con la dirección del movimiento revolucionario en República Dominicana? Que se afilió con uno de los líderes más emblemáticos, Manolo Tavares Justo, a la promesa que hizo de las escarpadas montañas de Quiqueya, de que él sabía dónde estaban, y posteriormente, 11 años después, el líder de la resistencia patriótica a la intervención militar de Estados Unidos, el hombre triunfante, que salió revestido con un heroísmo extraordinario, y un gran reconocimiento mundial de la revolución de abril. Francis Camaño se va de Londres a Cuba, se entrena en un movimiento guerrillero y decide que sí, que con nueve hombres puede venir y enfrentarse a un ejército. Visto en retrospectiva a la distancia, son dos casos que resultan casi increíbles, que haya pasado. Pero claro, todo tiene que ser analizado en su contexto, y el contexto en que se vivió. Era un contexto del heroísmo como arma fundamental de la acción política, ¿no? La acción directa como la garantía del triunfo, la idea de la revolución como un acto único, una especie de asalto al cielo, el asalto al palacio de invierno, como un proceso rápido, efectivo y definitivo, que creaba una especie de era nueva, de imperio del grupo que realizó la hazaña, ¿no? Es más o menos, todo este tipo de componentes estaban allí, y resultaban en estas tragedias tremendas, muertes que hoy la vemos como verdaderamente una pérdida tremenda para los procesos que siguieron en nuestros países. Solo habría que imaginar en los años 70, la República Dominicana con personajes como Manolo Tavares Justo, como Camaño de Ño, actuando en política. O los que perdieron la vida, como Rafael Tomás Fernández Domínguez y Maximiliano Gómez, a quien tú conociste y con quien compartiste mucho. Sí, cómo no, cómo no. Fueron pérdidas enormes, y eso debilitó mucho el proceso nacional en la República Dominicana, y creo que alargó, más que muchos otros países, este talante casi religioso respecto a las vías armadas, violentas, no electorales. Lo ideológico penetró mucho, además, en las organizaciones políticas dominicanas, esa es la impresión que uno tiene, y desarrolló muchos mitos. Yo me referí en mi intervención a varios, uno de ellos, por supuesto, fue esto de la vía armada como casi vía única, lo cual es verdaderamente increíble, y que eso se sostuviera. Y lo otro es esta contradicción, un tanto también problemática, absurda quizás, entre reforma y revolución. Es decir, los revolucionarios no admitían que, como parte del accionar para la transformación de las realidades de los países, las reformas son esenciales. Y yo señalaba el caso de que esto fue reforzado porque una revolucionaria, me refiero a Rosal, escribió justamente un libro sobre ese tema, y usó quizás la conjunción fatal, equivocada, en lugar de titular su libro Reforma y Revolución, la tituló Reforma o Revolución. Y en consecuencia, la gente se lo planteó como una alternativa que excluía al segundo elemento. Pero uno puede, incluso decía yo que si leías con calma el libro de Rosa Luxemburgo, y luego de terminar de leerlo, te iba a donde debiste haber empezado, que es en el prólogo, o en el prólogo ella advierte que según su punto de vista, no obstante lo que ella plantea en su libro, no hay contradicción entre reforma y revolución para un revolucionario, no para un reformista. Quiere decir que es válida la reforma como elemento transformador necesario. Y eso es lo que estamos recuperando ahora. Yo decía, distingamos, si queremos asegurarnos, distingamos entre dos tipos de reformas, pero de reformas, una reforma revolucionaria que transforma la realidad a fondo y que obtienen cambios duraderos, o una reforma reformista que transforma solo elementos secundarios. Pero no puedes hacer acción política sin reforma. Eso nos remite a una relación difícil, ¿no? Entre el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Cómo debía ser la forma de sacar a Balaguer del poder? Y los 12 años de Balaguer fueron terribles, mortíferos, represivos, antidemocráticos. Entonces, hubo una relación entre José Francisco Peña Gómez y Maximiliano Gómez. Y para Bosch, esa relación afectó al Partido Revolucionario Dominicano. De no haber actuado del modo en que el profesor Bosch actuó para llegar al país en 1970, ¿qué hubiese ocurrido? Pues es muy probable que la opción planteada por el MPD habría crecido y habría creado una situación que habría conducido por un camino desconocido para nosotros. Totalmente, ¿verdad? Cambiado el curso de los acontecimientos políticos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que hay que discutir a continuación es si ese fue un planteamiento justo, en el doble sentido de acertado y de dar a cada cual lo suyo, o fue algo realmente muy injusto, sobre todo para los militantes del MPD, ¿no? Que hicieron una actividad política en un momento en que justo el expresidente Juan Bosch estuvo fuera del país. Regresa cuando ya el plato está casi condimentado y nos dice, no, eso no es válido, hay que echar por la ventana esta comida y vamos a empezar de nuevo. Ese fue un momento dramático del proceso político del país. En una conversación que tuve antes contigo, me hablaste de una gran sorpresa que tuviste luego de haber leído un texto sobre los modos de producción asiáticos, que fue una manera de los comunistas buscar respuesta a un problema que estaba planteado y a lo que Marx no le planteó solución. Se inventó el modo de producción asiático como una manera de responder al cuestionamiento sobre cuál era el modo de producción que se implementaría en un régimen socialista. Exactamente, sí. Cuando hablaste con Maximiliano Gómez sobre ese tema, ¿qué fue lo que pasó? Sí, eso es fantástico porque fue un momento de gran debate, de una altura enorme, porque ahí se desatrataron todas las potencias teóricas de la izquierda latinoamericana y mundial, porque esto también se discutió en Europa de una manera tremenda, sobre todo en Francia y en el sur de Europa. Era el asunto de cómo definir la problemática, el enredo, por decirlo así, que dejó el marxismo por lo que hace a las vías de transformación. Era necesario pasar por todas las fases de los llamados modos de producción para llegar al punto de llegada de carácter socialista. Había manera de saltar fases. Estas fases en sí no podían ser descartadas por completo y seguir sencillamente el curso de la historia según se fuera presentando en cada matriz nacional. En fin, planteaba una serie de asuntos muy serios, muy importantes. Y intervinieron personas brillantísimas. Yo recuerdo un antropólogo, Maurice Godelier, que escribió textos fantásticos sobre esto. Bueno, estamos hablando de la mitad de los años 60. Entonces yo me adentro en este tema. Y un día consulto al Moreno y para mi sorpresa, le pregunto, ¿qué sabes de este tema? ¿Cómo lo ves? Entonces, para mi sorpresa, el personaje no solo estaba enterado del tema, sino que me pudo dar una explicación que me dejó muy satisfecho sobre el papel de este concepto, la importancia que tenía, sus alcances y sus limitaciones. Ese era el Moreno. Era un hombre de una capacidad de análisis y de estar al día en los grandes asuntos, que es sorprendente, sobre todo por las razones que conocemos, de su origen, etc. Y de estar en un país que no era precisamente la vanguardia mundial del desarrollo teórico. Y además un joven con apenas, debía tener 27, 26 años, Maximiliano Gómez, en ese momento. Sí, 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 sí. Menos, creo yo. Menos, probablemente. De tal manera que era un personaje realmente fuera de serie. Y esa fue una pérdida muy importante para, muy impactante para la República Dominicana. Creo que si el Moreno hubiera seguido con vida, la trayectoria política del país habría sido otra, sin lugar a dudas. Por lo menos no podía ser el país indiferente a la influencia de Maximiliano Gómez. Él, obviamente que tuvo una buena relación, y parece que muy sincera, entre él y José Francisco Peña Gómez. Se cuidaron mutuamente, pero todo el tiempo José Francisco Peña Gómez estuvo tratando de salvarle la vida, pensando sobre todo que él estaba más expuesto. Porque el Moreno, cuando llegó a México, desde México, planteó un proceso de unificación contra el capitalismo a nivel global. Y, obviamente, eso generó algunas preocupaciones. Porque eran cuestiones que no estaban muy claras, y sobre todo cuando había tantos golpes de Estado que se estaban dando, y tanta violencia contra las opciones revolucionarias, los partidos políticos de izquierda en el mundo, y en América Latina sobre todo. Cuba estaba presente, el Che había muerto, Camaño estaba en proceso de un movimiento que todo el mundo, obviamente, sabía que sí, y había una fuerza local interna aquí. ¿Dónde tú estabas? Ya tú te habías ido a México, Héctor. Yo llegué a México después, nos cruzamos. Él fue hacia México, yo fui hacia Europa. Cuando, estando yo en Europa, ocurrió este fenómeno, y luego ellos van hacia Cuba y llegan a Europa, estando yo allá en Europa, instalado en España. Tú estabas instalado en España. Ellos van un poco más hacia el norte, Francia y Bélgica. Francia y Bélgica, sí. De tal manera que cuando yo me instalo allá, al poco tiempo que ellos llegan a Europa, el Moreno me visita en Madrid. Me visitó varias veces. Varias veces, en Madrid. Sí, en Madrid. Y, por supuesto, era la reedición de nuestras horas y días de plática de literatura, que era lo que hacíamos aquí, en la República Dominicana. Nuestra relación era una relación que tenía más que ver con sus intereses y vocación, curiosidad, por el arte, la literatura, etc., que por lo político. No era por la política. Bueno... No era el marxismo lo que los unía. No, yo diría que era la literatura lo que nos unía. ¿Qué leía el Moreno de literatura? Todo lo que caía en sus manos y más allá. Arismendi ha narrado, creo que lo narró contigo. Sí, sí. Fue bueno que a mí me ocurrió también, paralelamente, en otro territorio. Él ha dicho que le pidió el Moreno las obras completas de Balzac. De Balzac. Pero hay que recordar que la comedia humana está compuesta como por 30 tomos. Sí. Y entonces el Moreno se proponía leer todos los tomos. Y a mí me ocurrió una cosa similar. Estando en Madrid, él me encargó, mandó a que me dijeran que le urgía que yo le consiguiera las obras completas de Freud, porque empezaba a estudiar a Freud, para entender el conflicto que había entre la concepción freudiana y la concepción marxista. Terminaron algunos tratando de articularla y lograron crear teorías especiales para articular eso. Pero en ese momento era un problema que... Y él estaba muy atento a todas las... Pero ese era el camino correcto, porque si no entendíamos el tema de la sexualidad, por ejemplo, no íbamos a poder entender en América Latina la tragedia que estaba ocurriendo. Así es. Incluso muchas de las muertes que ocurrieron en República Dominicana, ocurrieron porque los organismos de seguridad sabían que había una debilidad de materia sexual. Así es. Bueno, el hecho es que percibió el Moreno esto y decidió estudiar Freud, pero no leyendo un libro de Freud, sino las obras completas de Freud. Así que heme aquí por todo Madrid buscando las obras completas de Freud. Finalmente las conseguí. Había una edición, creo que de una editorial que se llamaba Aguilar. Aguilar, sí, por supuesto. Que hacía unas ediciones muy bien hechas, empastadas, muy hermosas. Y se las conseguiste, las obras completas de Freud. Se las conseguiste, se las envié. Se las envié, de hecho, cuando él murió estaba en proceso de lectura de esto. Habríamos tenido ahí unos muy buenos resultados con sus reflexiones sobre la articulación de lo individual, el mundo interior, con los procesos políticos, que es un tema fascinante. Es un tema verdaderamente fascinante. A mí me interesa muchísimo, yo creo que hay muchísimas lecturas que pueden todavía hacerse. Sí. Y ese es un aspecto importante. ¿Qué leía Maximiliano Gómez? Sí, él era una especie de depredador de bibliotecas. De bibliotecas. Yadis Bendy me contó que sí, él se quedaba semanas y obviamente rebuscaba y buscaba en la biblioteca. Y no iba hacia los clásicos políticos, iba a la literatura. Exactamente. También a lo político. Yo estuve en lo histórico. Yo viví en la casa que fue la biblioteca de un historiador que escribió una historia de Santo Domingo enorme. Mejías Ricard. De uno de los Mejías Ricard. De muchos tomos. Sí, sí, de muchos tomos. Creo que la calle se llamaba Luperón y ahí estaba la biblioteca. Sí. Y yo alquilé eso para vivienda. Así que mi casa era esa biblioteca. Cuando el Moreno me visitaba y se quedaba ahí unos días, se dedicaba a leer. A leer. Historia. Historia sobre todo. Mi biblioteca tenía mucho de historia. Me gusta mucho la historia desde aquellos años. Escribo libros de historia, aunque no soy historiador de profesión. Y la literatura. Y platicar largo y tendido sobre los temas literarios. Él también se interesaba mucho en los debates con los intelectuales. Porque creo que le daba mucha inspiración para muchas cosas. Recuerdo en mi memoria un momento cumbre. en una casa donde estaba en una pared pintando un mural condecito. Ah, sí, Ramírez Conde. Mientras discutíamos. Allí estaba Fonseca. Ajá. Estaba el poeta que murió en el accidente, amigo de Fonseca. Ah, René del Risco. René del Risco. Sí. Estaba... Miguel Alfonseca. Miguel Alfonseca. René del Risco. Marcio Veloz Maggiolo. Marcio Veloz Maggiolo. Y algunos más que no recuerdo. Pero era una constelación, creo que Francisco. Ya. Ramón Francisco. Ramón Francisco. Sí. Una constelación de intelectuales de primer nivel. Una dimensión fantástica de análisis. Y ahí estaba él discutiendo con todos nosotros. Maximiliano Gómez. Maximiliano Gómez. Mientras el Condecito, que de repente el moreno decía, el Condecito, que fue mi maestro, que hacía su mural, mientras nosotros trabajamos en el debate, él trabajaba su mural. Con su pintura. Sí. Y es que había tantos intelectuales en la izquierda, no solamente Condecito, Pipe Faxa, era pintor también. Claro, claro. Y hay algunos, Silvano Lora, por supuesto, que era uno. Ramón Oviedo, que fue el gran pintor de la Revolución de Abril. Exacto. De la resistencia. Sí, sí, sí. Con los movimientos revolucionarios hay siempre un gran resurgimiento cultural. Hay una efervescencia cultural. Efervescencia. Que corresponde a la efervescencia política. Ya. Eso fue malogrado, perseguido, fastidiado. Con el balagrismo no se pudo, no se pudo. Yo recuerdo que teníamos frecuentemente encuentros de poetas, etcétera, fuera de la ciudad. También en la ciudad, pero cuando teníamos fuera de la ciudad era casi una fiesta, porque era como extender toda esa tendencia. Y no podíamos salir a los dos kilómetros, las policías, el ejército, devolverían los vehículos. Ahora, me sorprende que Marcio Veloz Maggiolo estaba en esa reunión. ¿Se supone que tenía algún tipo de vínculo con el movimiento popular dominicano, algún grupo de izquierda? No, no lo creo. Era como el caso de Alfonseca y de los demás. El deseo de tener intercambio con una persona que ya había hecho, digamos, cierto prestigio en los sectores creativos del país, por su interés en estos temas. Que eso no era común. Desde luego sabíamos que Juan Bosch era un escritor, etcétera, pero no era abundaban los políticos con los cuales sentarte a hablar de los problemas de la literatura nacional y del papel del arte en la sociedad dominicana. Esos temas se discutían. Cuando hemos discutido algunas de las debilidades de la izquierda, una de las conclusiones de alguna de las personas ha sido la orfandad teórica de la izquierda para poder analizar los acontecimientos y sacar conclusiones más o menos acertadas. Con esto que me está describiendo de Maximiliano Gómez, hay como una contradicción porque si el Moreno tenía ese nivel de preocupación, si tenía esos conocimientos, si buscaba a Freud y buscaba a escritores, clásicos, bueno pues, no se puede hablar de orfandad. No, orfandad no había, lo que había era un aire, una atmósfera muy opresiva, limitante. Yo lo digo por mi caso personal, cuando yo salí del país salí por una motivación principalmente de sobrevivencia, para salvar la vida, ¿no? Sí. Porque como, no sé si recordarás, aparecí yo en una lista de liquidados. O de, que estaban en proceso de liquidación. En proceso de liquidación, ya. De todas maneras que no, yo no podía permanecer en el país y poner en peligro mi vida. Pero el otro factor que me terminó de completar la idea de que debería por lo menos salir un tiempo, ese tiempo se convirtió en... En toda una vida. En toda una vida. Fue lo que yo llamaba, en mis pláticas con mi compañero, el colapso intelectual. Le decía, es que si me quedo voy a sufrir un colapso intelectual. Un colapso cultural. Porque era todo muy opresivo, muy limitante en el país. Y entonces eso me impulsó a dar ese paso. Que de otra manera no lo habría dado, no lo habría arriesgado probablemente. Pero necesitaba respirar. Respirar un aire de libertad. Era muy opresivo, muy opresivo. En los 12 años de gobierno. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Héctor Díaz Polanco, diputado de la Ciudad de México y dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional que gobierna hoy en México. Volvemos en un momento. Héctor, me gustaría saber, ¿tenemos en América Latina, en el Caribe, en República Dominicana, una izquierda con capacidad de replantearse las cosas seriamente? Como lo hizo Andrés Manuel López Obrador y lo hizo Morena en México, que hizo una ruptura con todo el sistema, pasó por el PRD, vino del PRI, pasó por el PRD, fundó Morena y finalmente se llegó al poder. Y está haciendo su proceso de regeneración del país con sus propuestas. ¿Hay alguna posibilidad de que eso pueda replicarse y hacerse con rupturas reales, bien pensadas y con gente, con posiciones progresistas? Mi respuesta absolutamente es que sí. Claro, siempre con la prevención que nos recordaron los clásicos nuestros incluso, de que no hay que estar copiando, que no hay que estar tratando de reproducir mecánicamente las cosas del país. Y sin país porque cada país tiene sus características. Pero dejando eso de lado, que hace alusión a la especificidad histórica, hay tendencias históricas que marcan a cualquier sociedad. Eso es... Tuvimos la gran etapa de los movimientos sociales, sobre todo de carácter estudiantil, en el 68, en mayo del 68, este tipo de grandes movimientos. Hubo un gran renacimiento del movimiento feminista, etc. Eso marca a la sociedad. Ahorita estamos en la etapa de construcción de organizaciones de gran alcance, de gran complejidad, que implican alianzas muy amplias y que son, a diferencia de lo que se pensaba antes del partido transformador, que siempre se pensaba en un partido uniclasista, el partido de los trabajadores, el partido del proletariado. Ahora estamos en la etapa de los partidos multiclasistas, con concepciones diversas y con un núcleo básico que permite el efecto de concentración y que evita el efecto de dispersión del partido. Es decir, lo que lo amarra internamente es un núcleo central, pero en la periferia permitiendo una gran variedad. De opiniones, puntos de vista, nada del tema de la dictadura del proletariado, el partido de los trabajadores. Pero incluso admitiendo que en esa diversidad se incluye el que crea que el proletariado es la clase que... Un protagonismo. Exactamente, sí. Y también los que creen que las elecciones es el único camino, lo cual también es una cosa absurda. Hay condiciones que se crean en la sociedad en donde la vía electoral no es tantía. Es decir, si tú tienes la situación de Somoza o nuestros próceres, si decimos que la vía violenta, la vía armada, queda descartada de hoy para siempre, estamos denigrando a nuestros próceres, porque nuestros próceres... Entendieron que, por supuesto... No había independencia posible sin la acción. Pero estamos en una etapa en donde, como lo demuestran los casos del primer ciclo y del segundo ciclo llamado progresista, en donde la organización política, partido, antiguo, esta noción ya quedó obsoleta, anacrónica, y es necesario crear una nueva concepción del partido, que es lo que hizo el intento que hizo Morena y que nosotros llamamos, a falta de un nombre mejor, el partido movimiento. Ah, le llaman partido movimiento. De hecho, oficialmente, Morena se considera un partido movimiento, aunque, claro, en el registro solo está registrado como partido. Movimiento social político. Sí, es un fenómeno en donde la organización se construye alrededor de la idea de que solo articulándose con los diversos movimientos sociales de cada momento puede no solamente ampliar su grango de influencia, sino además enriquecer suficiente el programa del partido mismo, como para poder representar a amplios sectores populares. Entonces, no hay una disciplina ética, no hay un compromiso de parte de los que se asocian al partido. Sí, por el contrario, lo hay muy enfáticamente, porque ese es el único que permite la unidad. Es decir, usted puede ser partidario de la institución del proletariado o de las democracias populares o de... O ser miembro militante de un movimiento católico. Pero, usted admite este conjunto de principios y de valores que todos asumimos. Eso es lo que es Morena. ¿Y cuáles son esos principios y valores que unifican? Por ejemplo, para decir algo muy común y que la gente va a entender de inmediato, combate a la corrupción. Combate a la corrupción. Es decir, una serie de principios éticos. Colocar la cuestión de la ética en el centro del accionar político. Y, por supuesto, crear los mecanismos para combatir cualquier desviación, que fue el trabajo que hice yo, Morena, con la Comisión de Honestidad y Justicia. No se permite ninguna desviación que implique corrupción política, corrupción social, que implique negación, para agregar otro elemento fundamental, de la diversidad. No puede haber un partido de nuevo tipo, como los partidos-movimientos de los que estamos hablando, sin una clara posición, un posicionamiento muy claro respecto a la cuestión del valor de la diversidad. La diversidad no es un problema, sino al contrario, en estos nuevos partidos es una riqueza. En tercer lugar, el principio básico, que tiene una connotación también ética, de solidaridad, en el sentido de que todos tenemos que ponernos a disposición de mejorar las condiciones de los más desfavorecidos. Eso, en el caso de Morena, se expresó en un lema, que es el lema central del partido, que es, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, todo lo que se hace en el partido, y yo creo que esa es la nota más clara del carácter de izquierda de este tipo de organización, es que pone en primer plano, en primer lugar, la mejoría de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Y que, finalmente, establece que no puede haber un régimen adecuado para la sociedad que no implique principios democráticos fundamentales. Pero ha habido propuestas de izquierda en República Dominicana con movimientos amplios, progresistas, con propuestas más o menos globales, abarcadoras, con principios muy parecidos. Unión Patriótica Antimperialista, que fue a procesos electorales, frente de izquierda, que fue a procesos electorales, presentó candidato presidencial, vicepresidencial, diputados, senadores, etc. Nunca tuvieron éxito. Bueno, habría que estudiar por qué ocurrió eso. Justamente, porque si uno va viendo los casos exitosos, quizás deberíamos distinguir y comparar los casos exitosos de los no exitosos para comprobar si incluso los no exitosos realmente siguieron el modelo. Porque es muy probable que no lo hayan seguido o no hayan cumplido con algunos principios básicos que nosotros insistimos mucho. La relación con los movimientos sociales no puede ser una relación de oportunidad. De oportunismo. Debe ser de utilización. Incondicional el apoyo a los movimientos. Incondicional. No hay nada que discutir con las mujeres respecto a la defensa de sus reclamaciones y sus derechos. Ya. Segundo, no intentar acotarlos. Porque ese es el problema de nuestra vieja izquierda que viene con muy buena intención, yo estoy de acuerdo, pero no bien están cerca y empiezan a ver la manera de apoderarse del movimiento, incluso destituir a los dirigentes naturales y sustituirlo por cuadros políticos, etc. No intentar desviar estos movimientos sociales de su núcleo básico porque en ellos siempre hay un factor de riqueza en términos de valores que deben asumir los partidos. Dicho de otra manera, la síntesis de todo esto que hacemos es que la idea de que el mundo de lo político, de los partidos políticos, es el mundo de la oscuridad y el mundo de los movimientos sociales es el mundo de lo claridoso, de lo luminoso, etc. de las plenas virtudes, es maniqueo que hay tantos elementos positivos como negativos en ambos tipos de fenómenos. Lo que debemos tratar de hacer es conjuntar las virtudes de ambos. Pero, de algún modo, estos partidos políticos chocan con un sentimiento bastante generalizado de la antipolítica. Es decir, el rechazo de la actividad política porque es una actividad concentradora de poder, manipuladora, engañosa, falsa, con gente que dice una cosa y hace otra y que cuando llegan al poder obviamente se olvidan de sus compromisos. Sí, bueno, por eso es que es tan importante que en esta nueva formulación los movimientos no sean periféricos al partido, que sean parte del partido. Es decir, parte no en el sentido de que son un sector orgánico del partido, sino de que las reivindicaciones fundamentales del partido expresen esa diversidad de los movimientos. Porque si es así entonces no lo van a ver como algo extraño. Y la izquierda está educada para aceptar esa diversidad que a veces se presentaba como denuncia desde la izquierda. Si me pregunto yo diría que no está educada para eso. Lo que se trata es de que se autoeduque para eso porque más le vale para su sobrevivencia. Bueno, parece obviamente una nueva izquierda planteada desde movimientos democráticos nuevos, juveniles, con generaciones distintas. Así es. ¿Eso es posible? Sí, que tenga largo alcance desde el punto de vista popular. Es decir, a las organizaciones de izquierda no les alcanza incluso aunque se unan que ya es un primer paso difícil. Primer paso unificar las organizaciones de izquierda. Segundo paso todavía no alcanza. Lograr que se haga la unificación de los movimientos con los movimientos sociales. Es decir, es en la práctica asumir las reivindicaciones de los movimientos sociales y hacerlos propios. Tercer asunto, iniciar un proceso organizativo que implique amplios sectores sociales y populares. Porque esa es la otra cosa. No hay fórmulas mágicas que con hacer lo primero y lo segundo obtienes el éxito. Porque hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo nosotros lo hicimos en varias fases incluyendo el trabajo casa por casa. A mí en alguna ocasión me preguntaron que cómo lo habíamos hecho en términos concretos particulares. Y yo dije un poco en broma un poco en serio pero luego salió y luego salió en la prensa y ya se convirtió en un planteamiento aparentemente serio de que nosotros seguíamos el sistema de los testigos de Jehová visitando casa por casa. Casa por casa. Claro, casa por casa. y entregábamos a nosotros a la laia que se llama el periódico Regeneración era nuestro atalaya. ¿Por qué? Porque no se trataba de hacer solo una visita. Se trataba de hacer una visita, hablar con las personas en la casa y si había disposición de decir aquí tienen esto para que se queden leyendo y vuelvo la semana próxima. y tratar de atraerlos para las tareas de la nueva organización. Parece ser que en Chile se hizo algo parecido y que en Colombia también se hizo algo parecido y que en Bolivia también ocurrió algo parecido. Es decir, que la fórmula no es muy difícil. Pero implica un compromiso de salir de la comunidad de la capital del país para empezar a recorrer el país. Antemodal recorrió un país que tiene dos millones de kilómetros cuadrados. Eso significa 40 repúblicas dominicanas. La república dominicanas. La recorrió tres veces por completo. Andrés Manuel conoce el territorio topográficamente. Puede decir, en este lugar donde se está haciendo una persona, hay un río del lado derecho y del lado izquierdo hay un lago. Es decir, es una persona que fue reconocida. Pero para eso empezó yendo a mítines donde había cinco personas. Y llegaba y aún habiendo cinco personas daba su discurso. Héctor, muchas gracias. Hemos llegado al final. Agradezco muchísimo. Sé que te ha ido muy bien con Morón en la conferencia sobre los ataques a los procesos democráticos. Democracia bajo ataque. El gobierno y el golpe de Estado contra Juan Bosch en 1963 en el proceso político latinoamericano que se produjo en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias, Héctor. Un placer inmenso tenerte con nosotros, tener esta conversación y presentársela al público que nos sigue. Un placer. El placer es. Gracias por todo y por dedicar tiempo. Muchas gracias a ustedes por apoyarnos y seguirnos en estos encuentros y diálogos sobre los procesos políticos latinoamericanos y dominicanos. Hasta luego. ¡Gracias!